El amor Dicen que es una mujer fatal Contas un falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apellido que tiene cualquier predador animal Con la ponzoña de un alacrar Con la inocencia de un niño y bajo de la mano puñal Mira en sus ojos y juega su juego y verás Eres veneno Te sentes como una máquina Nada se salva de un hembra tan voraz Te sentes como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Mira en sus ojos y juega su juego y verás Eres veneno ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Contas un falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Un apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y corazón de metal Mira en sus ojos y juega su juego y verás Eres veneno Eres veneno Eres veneno Y tu morir es fatal La despedida animal Eres veneno Eres veneno Eres veneno Y tu morir es fatal A tu sonrisa animal Eres veneno Eres veneno